Hablamos de política ahora en CNN Prime, porque la campaña del candidato presidencial Felipe Kast buscaría sumar al equipo que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de Argentina. El abanderado de Evópolis competiría, por ahora, en primarias con Manuel José Osandón y eventualmente con el expresidente Sebastián Piñera. Queremos conversar al respecto y por eso nos acompaña el nuevo presidente de Evópolis, Jorge Senyan. Jorge, gracias por estar en CNN Prime. Hola, Nicolás. Muy buenas noches y muy agradecido por la invitación. Jorge, yo entrevisté acá mismo a Felipe Kast creo que hace unas siete semanas y le pregunté directamente si él iba a ser el abanderado de Evópolis. Me dijo que lo estaba pensando, que es una opción. No me quiso decir que sí, por un tema de, me imagino, respetar los tiempos del partido. Pero volvamos a eso. ¿Por qué la gente eventualmente debería votar por Felipe Kast como nuevo presidente de Chile? Bueno, aquí hay varias cosas. Una evolución política hace aproximadamente tres meses tomó la decisión de tener un candidato presidencial en un consejo general. Hace exactamente una semana, el domingo recién pasado, un nuevo consejo general extraordinario tomó la decisión de que Felipe Kast fuera el candidato presidencial para las primarias de 2017, que hasta el día de hoy es el único candidato presidencial respaldado y apoyado por un partido político y un consejo general. Hasta hoy no hay ningún otro candidato en forma oficial dentro del pacto Chile-Vamos. Más allá que andan en campaña, pero oficialmente no hay otro candidato. ¿Por qué la gente tendría que elegir a Felipe Kast? Yo lo que le pediría a la gente es que pudiera poner atención con respecto a las propuestas que nosotros vamos a entregar a través de nuestro candidato presidencial en los próximos meses. Hay un equipo programático a cargo de Ignacio Briones a través del Centro de Estudios Nuestro, que es Centro Estudios Horizontal, para poder hacer propuestas al país. Nosotros creemos que aquí la gente tiene que tomar una decisión no solo por la simpatía de las personas, sino que lo que tiene que tomar una decisión en esta etapa de una transición democrática es exactamente cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales por el sueño que tenemos todos los chilenos con nuestro país. En ese sentido, ¿cuáles son las propuestas, a grosso modo, que va a presentar Felipe Kast de Ahora en Más? Mire, se está trabajando en esto hace aproximadamente 30 días, pero obviamente están divididos entre ejes centrales. En primer lugar, el tema económico. Nosotros creemos que Chile tiene que seguir creciendo y enmendar el rumbo de lo que está aconteciendo hoy día en nuestro país. Mejorar la cantidad de empleos y la calidad de los mismos. De igual manera, creemos fuertemente en el desarrollo social en nuestro país. Felipe Kast lo ha dicho hasta el cansancio y es el sueño de Evópolis, el colocar a los niños por delante. Muchas veces la gente se confunde. Y el colocar a los niños por delante significa exactamente lo contrario a lo que dijo el ministro Isaguirre hace algún tiempo. Quitarle los patines a uno para bajarlos para que los otros puedan seguir. Nosotros lo que queremos es que sin importar el lugar donde nazca una persona, pueda tener igualdad de condiciones con un niño que pueda nacer en una comuna mejor, con un colegio privado de mejor calidad. Creemos que la educación pública tiene que mejorar su calidad. Por lo tanto, nosotros creemos en que hay que sobreinvertir desde que el niño nace y emparejar la cancha. Al momento ya de ser candidato oficial de Evópolis, yo le escuché una frase a Felipe Kast. Él decía, no hay problema en que haya desigualdad en Chile, pero que la desigualdad sea por las decisiones que tomen las personas y no por donde nacen. A ver si podemos entender un poquito más esa reflexión. Exactamente es lo mismo que le estoy señalando. Tiene que ver con que nosotros queremos emparejar la cancha desde el día que nace, sin importar donde nazca el niño, que tenga las mismas oportunidades para desarrollarse durante la vida. Y eso no acontece hoy. Un niño que nace hoy día en un campamento, que nace con todas las dificultades de una familia vulnerable, no tiene justicia social y el país no se la entrega. Y por lo tanto nosotros creemos que es ahí donde nosotros tenemos que colocar un acento y poder sobreinvertir. Con respecto a la idea, no es solamente este nuestro tema. Tal como le decía, también me faltaba señalarle el tema económico. Nosotros creemos que tenemos que hacer un fuerte punto en este tema. Y queremos conversar con la ciudadanía en los temas que la gente está preocupada. Hoy día la gente está preocupada del tema de las pensiones. ¿Cuál va a ser la solución de las pensiones? ¿Cuál va a ser la solución para mejorar la calidad de la educación? ¿Cuánta gente se pregunta hoy si realmente hay que sobreinvertir en el país que le falta caja solamente en los alumnos universitarios o hay otras necesidades en Chile, como por ejemplo recién mencionaba los campamentos? Y así creemos que en esta conversación y en el debate entre todos los candidatos, la ciudadanía, las personas van a poder elegir el mejor candidato. Yo no creo en las encuestas de hoy. Estamos a un año plazo de las elecciones. Creo que hay que tomarse las cosas con más calma y hay que trabajar. Nosotros lo que invitamos es a debatir a todos los candidatos, a lo menos de nuestro pacto. Una cosa que dejó clara la elección de Donald Trump en Estados Unidos es que él le habló directamente a una población en particular, los que se sentían dejados atrás por la globalización. Incluso así lo dijo el mismo Donald Trump. En ese sentido, ¿a qué electorado le está hablando Evópolis? ¿A qué electorado le va a hablar Felipe Kast para intentar conseguir sus votos? Mire, nosotros queremos hablar a toda la gente que tenga algún sentido social y de justicia en nuestro país, que yo creo que es la gran mayoría de los chilenos. Evópolis, por lo mismo, yo creo que va a dar una gran sorpresa en las próximas elecciones, tanto presidenciales como en las parlamentarias. Nosotros estamos preparando no solo la elección presidencial, nosotros tenemos en las parlamentarias a cargo de la coordinación para los 28 distritos de nuestro país a Catalina Parot. Y de igual manera ya comenzamos a trabajar con los candidatos a CORE, elecciones que se van a desarrollar en noviembre de 2017. Nosotros estamos haciendo un trabajo planificado, serio, con el debido tiempo, siendo un partido nuevo. Nosotros somos de un mundo independiente. La gran mayoría de quienes estamos en evolución política, en Evópolis, queremos que evolucione la política, que se termine la transición, que tengamos una mirada de futuro, que tengamos una mirada más social y de mayor justicia en Chile. Luciano Cruzcoque y Felipe Morandés son otras cartas de Evópolis que van a optar a un cupo en el Parlamento. Grande el nombre, me acaba de dar usted. Y obviamente que ellos y otros, nosotros queremos que puedan estar desde Arica a Punta Arenas y ojalá con gente regional. En este caso, yo he asumido la presidencia de evolución política y lo primero que yo le he señalado a las directivas regionales es que quiero desarrollar cada una de las regiones para que tengan los mejores candidatos a CORE y al Parlamento. Ojalá cada una de ellas pueda levantar gente desde las regiones para el Parlamento. Si es, no es factible y en algún caso excepcional va alguien desde la región metropolitana va a ser absolutamente excepcional. Nosotros queremos potenciar las regiones, nosotros creemos en la descentralización y por lo tanto vamos a partir nosotros, desde nuestro propio partido, con ese cambio. Para cerrar el tema parlamentario, para volver luego a la presidencial, se vio como una derrota a la nueva mayoría y una victoria de Chile, vamos, las elecciones municipales. ¿En algo se puede traspasar esa evaluación, obviamente, subjetiva? Porque para esto hay opiniones de distinto tipo. ¿Se puede traspasar en algo a lo que puedan ser las elecciones parlamentarias o de CORE? Mire, yo siempre he sentido que las elecciones municipales son un poco distintas. Porque cuando yo tengo un alcalde y va a la reelección, que ha hecho una buena gestión sin importar el color político, indudablemente que voy a tratar de apoyarlo. Y si no, no pasaría que en muchas comunas del país hay 60, 70% de votación a favor de uno u otro, de distinto color. Pero yo creo que definitivamente sí se produjo un rechazo hacia un sector, gente que no fue a votar o prefirió votar por otro. En el caso de evolución política nos sentimos muy contentos, extraordinariamente contentos. Fue nuestra primera elección, sacamos más de 150.000 votos de todos los partidos políticos de cualquier índole, fuimos el partido que más creció, el que más votos pudo tener y tenemos 38 concejales que no teníamos. Hoy nos encontramos preparando a nuestros concejales para que puedan tener la mejor labor en las diferentes comunas de Chile. Jorge, le recuerdo que en la última elección presidencial, específicamente en la primaria, también se enfrentó un ministro, con su antiguo, en ese caso jefa, que fue Andrés Velasco, con Michelle Bachelet. En ese resultado, en la primaria de la nueva mayoría, ganó Michelle Bachelet. En este caso, ¿cómo piensan trabajar para que, obviamente, que es lo que ustedes desean, no se produzca lo mismo? ¿Cómo entonces va a enfrentar Felipe Kast, al que fue su ex jefe, eventualmente el candidato, Sebastián Piñera? Mire, no es la primera vez que se da esto de ministros y ex, o de ministros que después fueron presidentes. El caso de mirar de Ricardo Lagos, que fue ministro Frey, después vino el caso de Eduardo Frey, cuando fue nuevo candidato presidencial. En fin, no es la primera vez que se da una situación de este tipo. Entiendo puntualmente la pregunta. Pero nosotros vamos a ir con ideas por delante. Nosotros hoy no conocemos las ideas para un próximo gobierno que quiera postular Sebastián Piñera. Vamos a debatir y queremos debatir con él y con quienes quieran participar de la primaria presidencial que Chile vamos a invitado a todos. Hoy día, Manuel José Osandona ha aceptado y qué bueno que así sea el poder participar en esta primaria. Está Felipe Kast. Entiendo que Sebastián Piñera en marzo va a tomar la decisión, a pesar de que anda en campaña por Chile. Y esperamos que quienes más quieran, de Renovación Nacional o de la Unión Demócrata Independiente, puedan participar también de la primaria. Pero Felipe Kast se va de alguna manera a desmarcar de lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera. Si no me equivoco, él fue ministro poco más de un año en el Ministerio de Desarrollo Social. Él va a buscar diferenciarse, decir, sí, yo fui ministro de Sebastián Piñera, pero yo no soy el gobierno de Sebastián Piñera, por lo tanto traigo algo distinto. ¿Cómo van a poder lograr eso? Bueno, nosotros vamos a entregar nuestras propuestas, pero de igual manera le quiero señalar que el camino social del gobierno de Sebastián Piñera lo marcó Felipe Kast. Él asumió como ministro de Mediplan y presentó un proyecto para generar el nuevo Ministerio de Desarrollo Social que existe hasta el día de hoy. La ficha de protección social fue después el delegado presidencial para la reconstrucción en campamentos y aldeas en Chile. Por lo tanto, la mirada social claramente es a través de Felipe Kast. Y como gestor económico, imagínense, una persona que además ha doctorado en Harvard de políticas públicas, indudablemente que tiene también el mismo poder de gestión que puede tener otra persona. Por lo tanto, nosotros vamos a enfrentar, lo vuelvo a repetir, políticamente, socialmente, el país de una manera y económicamente de un país en una forma seria. Vamos a entregarle propuestas al país. Esperamos comenzar durante el mes de diciembre a entregar las primeras propuestas. Pero lo que más queremos es que la gente, la ciudadanía, tome la decisión. Acá nadie viene a compensar a nadie porque sí. No es el más simpático el que tiene que gobernar Chile, sino que tiene que ser el más eficiente, pero en un amplio espectro. Nosotros creemos en que Chile se puede emparejar la cancha. Nosotros creemos en que Chile se puede seguir creciendo, puede tener mejores empleos y obviamente cambiar lo que viene pasando en los últimos años en Chile. Conocimos en las últimas horas que es verdad que van a buscar al equipo de campaña de Mauricio Macri, que lo llevó a la Casa Rosada para que se una a ustedes en Evópolis para llevar a Felipe Kast eventualmente a la moneda. Mire, el equipo de campaña presidencial de Felipe Kast, en su amplia mayoría de las personas son todos de origen chileno. Estamos todos trabajando desde hace mucho tiempo. Hay un equipo que está dividido en diferentes áreas y lo único que nos hemos acercado a conocer el partido de Macri, que es el PRO, y además a una gente que le da una asesoría en estrategia de campañas a este partido y al mismo presidente Macri. Nosotros estamos llegando a un acuerdo con ellos y esperamos poder trabajar porque tienen una estrategia que nos parece que es muy interesante desde el punto de vista del cómo generar una campaña. Y obviamente, como nosotros venimos del mundo independiente, vamos a reconocer que tenemos inexperiencia en el trabajo de lo que es una campaña, pero por lo mismo queremos tener una buena asesoría de gente experta que lleva muchos años en esto y que además no es solamente un agente de origen argentino, sino que trabajaron con Macri y en otras campañas presidenciales en diferentes partes del país. ¿Y qué fue lo que particularmente les llamó atención de la campaña de Macri? Yo me acuerdo vagamente de que a él le gustaba mucho bailar Gilda en las distintas presentaciones. Algo como eso, detalles de ese tipo o más de fondo. Más de fondo. Usted comprenderá que una campaña no se gana con un baile. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar con ellos es cómo entrar a una estrategia de campaña haciendo análisis permanente de lo que está aconteciendo en la sociedad chilena y con el resto de los candidatos. ¿Qué es lo que hacen todos? Lo que pasa es que nosotros somos gente nueva, inexperta y que vamos a, de una u otra manera, asociarnos con gente experta en el análisis de campaña, en diagnósticos de campaña. El trabajo a diario lo vamos a seguir haciendo quienes hemos estado trabajando en evolución política desde hace mucho tiempo. Personas que pueden ver a Evópolis todavía como un partido muy joven, lo es. Obviamente pueden decir, no, esto se trata de una campaña testimonial. Quizás para medir bien cuál es la popularidad de Evópolis, pensando quizás en futuras elecciones, no precisamente esta. ¿Qué le puede decir a esas personas que hacen esos análisis? Yo a esas personas las invito a que vean el trabajo que nosotros vamos a desarrollar hasta el día de la elección, que vean las propuestas de gobierno y cuáles sean más serias y cuáles son mejores para el desarrollo de nuestro país y que ahí tomen la mejor decisión. Nosotros vamos a ir hasta el último día de la elección y esperamos poder ganar la elección primaria para estar en la papeleta de noviembre del 2017. Jorge St. John, presidente de Evópolis, muchas gracias por estar en CNN Prime. Muchas gracias a ti. Evópolis va a dar sorpresa.